Buenos días hermanos sean bienvenido a nuestra celebración eucarística correspondiente a la decima quinta semana del tiempo ordinario desde Televida el canal católico de la familia Santo Domingo República Dominicana recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube como Televida hoy celebramos la memoria obligatoria de Nuestra Señora del Carmen y la celebración del 17 aniversario de la ordenación episcopal de Monseñor Julio César Corniel obispo de la diócesis de Puerto Plata oremos por las intenciones en esta eucaristía por los difuntos Julia Fermín, Antonia de Fermín, Rafael Conteras, Manuel de Jesús, María Dolores, Juan Carlos y Rosy Hidalgo en acción de gracia a la familia Furciano con fe y esperanza nos ponemos de pies para recibir a quien presidirá esta eucaristía reverendo Robert Valentín acompañado del diácono Rafael Martínez. Primero cantamos. Bendeciré al Señor con toda mi alma, con toda mi alma, bendeciré al Señor, bendeciré al Señor por todos los siglos, por todos los siglos, bendeciré al Señor. Él es quien perdona todas mis maldades, el que siempre sana mis enfermedades, Él es quien me colma de amor, bendeciré al Señor con toda mi alma, con toda mi alma, bendeciré al Señor, bendeciré al Señor, bendeciré al Señor, por todos los siglos, por todos los siglos, bendeciré al Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Agradecemos a Dios, querida familia, la oportunidad que nos da de reunirnos nuevamente en torno a su altar, para la escucha de su palabra y para hacernos uno con Él en la eucaristía, tanto lo que estamos aquí en el estudio, como aquellos que nos siguen desde sus hogares. Ponemos cada uno de nosotros nuestras intenciones en este altar, la entregamos a Dios, y con Él, por la intersección de nuestra Madre María Santísima, nuestra Señora del Carmen, pues ponemos todas nuestras súplicas en manos de Jesucristo. Para nosotros vivir con plenitud esta eucaristía, vamos a reconocer ante el Señor que somos pecadores. Vamos a reconciliarnos con Dios. Y cantando, vamos a pedirle al Señor que tenga piedad y misericordia de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Todo poderoso, tenga misericordia de nosotros, que Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Te suplicamos, Señor, que nos ayude la admirable intersección de la gloriosa Virgen María, para que, protegidos por su ayuda, consigamos llegar hasta el monte que es Cristo, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos, por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura tomada del profeta Miqueas se nos revela en dicha profecía que la maldad hecha contra otro ser humano no quedará sin pago. Escuchemos. Lectura de la profecía de Miqueas Hay de los que meditan maldades, traman iniquidades en sus camas. Al amanecer las cumplen, porque tienen el poder. Codician los campos y los roban, las casas y se apoderan de ellas. Oprimen al hombre y a su casa, al varón y a sus posesiones. Por eso dice el Señor, Mirad, yo medito una desgracia contra esa familia. No lograréis apartar el cuello de ella. No podréis caminar erguidos, porque será un tiempo calamitoso. Aquel día entonarán contra vosotros una sátira. Cantarán una elegía. Han acabado con nosotros. Venden la heredad de mi pueblo. Nadie lo impedía. Reparten a extraños nuestra tierra. Nadie os sortea los lotes en la asamblea del Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. No te olvides de los humildes, Señor. No te olvides de los humildes, Señor. ¿Por qué te quejas lejos del Señor y te escondes en el momento del aprieto? La soberbia del impío oprime a la infeliz y lo engreda en las intrigas que ha tramado. No te olvides de los humildes, Señor. El malvado se gloría de su ambición. El codicioso blasfema y desprecia al Señor. El malvado dice con insolencia. No hay Dios que me pida cuentas. No te olvides de tus humildes, Señor. Su boca está llena de maldiciones, de engaños y de fraudes. Su lengua encubre maldad y opresión. En el saguán se sienta al acecho para matar a escondidas al inocente. No te olvides de los humildes, Señor. Pero tú ves las penas y los trabajos. Tú miras y lo tomas en tus manos. A ti se encomienda el pobre. Tú socorres al huérfano. No te olvides de los humildes, Señor. En el evangelio de hoy se nos revela la forma en que Dios envía a Jesús a cumplir con su misión hasta que quede implantado el reino de Dios en la tierra. Nos ponemos de pies para escuchar el santo evangelio. Mi alegría está en vivir, mi alegría está en vivir, la palabra del Señor. Oiga, mis hermanos, cuál es mi alegría, vivir la palabra como la vivió María. Mi alegría está en vivir, mi alegría está en vivir, mi alegría está en vivir, la palabra del Señor. El Señor está en vivir, mi alegría está en vivir, mi alegría está en vivir, la palabra del Señor. Proclamación del santo evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los fariseos planearon el modo de acabar con Jesús. Pero Jesús se enteró, se marchó de allí y muchos le siguieron. Él los curó a todos, mandándoles que no lo descubrieran. Así se cumplió lo que dijo el profeta Isaías. Mirad a mi siervo, mi elegido, mi amado, mi predilecto. Sobre él he puesto mi espíritu para que anuncie el derecho a las naciones. No porfiará, no gritará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, el pábilo vacilante no lo apagará, hasta implantar el derecho. En su nombre esperarán las naciones. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por la proclamación de este santo evangelio se nos perdonen nuestros pecados. Amén. Agradecemos al diácono Rafael por la proclamación de este santo evangelio. Y los demás lectores por la proclamación de estas lecturas. Felicitamos hoy también de forma especial a todos nuestros hermanos carmelitas. Tanto los varones como hembra. Tanto los de vida consagrada. Como aquellos que se han entregado a la devoción especial de Nuestra Señora del Carmen. Aquellos que utilizan sus escapularios como ese signo de entrega a Dios. Ese signo de acompañamiento de la madre en todo momento. Y qué importante pues que nosotros también nos sintamos llamados a ese subir al monte de Dios. A ese monte carmelo, como decía la oración colecta. Ese monte que es Cristo. Recuerden que el tema del monte, cómo inicia esta cultura de subir al monte. Pues entendía nuestros antepasados que mientras más altos estamos, como Dios está arriba. Mientras más altos nosotros estamos, pues más cerca de Dios. Y pues se da esta, podamos decir, este camino de la meditación. Ya lo hemos visto con Elías. Ya lo hemos visto con Moisés. Cómo siempre se ha subido al monte de Dios. Siempre se ha subido al monte para el encuentro con Dios. ¿Por qué? Porque mientras más altos, pues más cerca de Dios estamos. Viéndolo aquí en República Dominicana. Si nosotros quisiésemos estar más cerca de Dios, ¿para dónde tenemos que ir? Para el Pico Duarte. Hiciéramos una catedral gandota allá en el Pico Duarte. Porque tendríamos que estar en el Pico Duarte para estar mucho más cerca de Dios. Pero sin embargo, hoy Jesús nos demuestra algo distinto en esta oración, en esta liturgia de la palabra. Y es que para estar cerca de Dios, no es que hay que subir en el monte más alto. Es que hay que subir el monte de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque en este monte es donde realmente nosotros definimos si nos acercamos o nos apartamos de Dios. Porque podemos utilizar el corazón para ambas vías. Ya hemos visto cómo en la primera lectura, pues Dios a través del profeta hace justamente esta crítica. Hay de ustedes los que meditan el mal, hacer el mal en la noche. Lo meditan, lo contemplan, lo planifican y al día siguiente lo hacen. El mal se planifica. El mal se medita, se busca, se persigue y luego se ejecuta. Se ejecuta. Y esto es totalmente pecaminoso. En esto consiste el pecado, en querer hacerlo, empezar en pensar en hacerlo y en hacerlo, en hacerlo. Pues justamente es en nuestro corazón donde todo esto se trabaja, donde todo esto se prepara. Y si nosotros no subimos ese monte para acercarnos a Dios, pues lo vamos a subir para apartarnos de él. Y es lo mismo que pasa con Jesús en el evangelio que hemos escuchado. Es Jesús que también es perseguido por un grupo de personas que porque simplemente no les gustaba lo que Jesús decía, pues ya estaban planificando en sus corazones cómo deshacerse de él. ¿Qué hacemos nosotros en nuestro corazón? ¿Qué hacemos nosotros con nuestras intenciones? ¿De qué estamos llenando nuestros corazones? Por eso es lo que va a decir Jesús. Es que no es lo que entra en la boca que hace impuro al hombre. Es lo que sale de ella, porque sale del corazón, de donde salen las malas intenciones, nos dice Jesús. Es el dolor que nosotros tenemos, por ejemplo, Rafael, con nuestros políticos, con muchos de ellos. Porque ellos, es que están planificando ya entrar a robar. Y eso es lo que a nosotros nos duele. Uno pensando en que nos van a hacer un bien a nuestro país. Muchos de ellos, algunos no, algunos son muchachos serios. Yo espero, o simplemente se están vendiendo así. Pero ese es el dolor, que es que planifican llegar ahí al poder para hacer el mal, para hacer daño. Y eso duele muchísimo más todavía. Duele, duele. Por eso nosotros como cristianos, por causa de la invitación que se nos hace hoy, como nuestra madre María Santísima, todo lo guardaba en su corazón. Pero, ¿qué sucedía con eso que ella guardaba en su corazón? La acercaba más a Jesús. Y ahí se quedaba, ella, cerquita. Lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. ¿Nos acerca o nos aparta de Dios? Vamos a pedirle a Jesús, en este día, que por intersección de nuestra madre María Santísima, esa que nos enseña a subir al monte Carmelo, que nos enseña a estar cerca de Dios con nuestros corazones, pues que sea ella quien interceda por nosotros, para que podamos llenar nuestros corazones de Dios. Y así lo que salga de nosotros, sea Dios, sea amor, sea ese signo de encuentro con Él. Que así sea. Amén. Les invito entonces a que, con esta misma fe, pues elevemos al Señor nuestras súplicas y nuestras necesidades, como una sola familia que somos. Para que la iglesia sea cercana y abierta, dispensadora de gracia y perdón, testigo creíble del amor de Dios ante los hombres del tercer milenio, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Para que los responsables de velar por la paz y la justicia experimenten la protección de Dios en sus proyectos y sea pronto una realidad la concordia y la convivencia entre todos los pueblos, religiones y razas, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Para que cuantos hacen el mal, explotan a los más débiles y retienen el justo salario de sus obreros, reciban el don de la fe y vivan con ilusión en el camino del bien y la verdad, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Para que los misioneros, a los que son perseguidos, a los que están cansados o desanimados, el Espíritu Santo les dé el don de fortaleza y consuelo, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Oremos también por las vocaciones a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, a la vida matrimonial. Para que cada día, desde nuestra vocación específica, entreguemos nuestros corazones a Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Escucha, Dios de amor y de misericordia, las súplicas que hoy te presentamos en voz alta. Atiende las que quedan en nuestros corazones, si tú bien conoces. Tú que eres Dios y vives y reinas. Por los siglos de los siglos. Amén. Te presentamos el vino y el pan, como señal de que nos entregamos. Tu cuerpo y sangre quieres que comamos, y así llenar nuestras vidas saciosas de ti. Te presentamos el vino y el pan, hecho de frutas y trigo maduro. Esta es la ofrenda que te presentamos, que será cuerpo y sangre de ti, oh Señor. Pan y vino, pan y vino, tu cuerpo y sangre que hoy ofrecemos. Pan y vino, pan y vino, que compartimos a cada momento. Oren conmigo mis hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable. Abre a nuestro Padre Dios Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabarse y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Al venerar la memoria de la madre de tu hijo, te rogamos, Señor, que la ofrenda de este sacrificio nos transforme, por la abundancia de tu gracia, en oblación permanente. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Darte gracia. Es bueno cantar tu gloria, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos y te bendecimos. Por Jesucristo tu Hijo. En esta celebración de la bienaventurada Virgen María, ella, como humilde sierva, escuchó tu palabra y la conservó en su corazón. Admirablemente unida al misterio de la redención, perseveró con los apóstoles en la plegaria, mientras esperaban al Espíritu Santo. Y ahora brilla en nuestro camino, como signo de consuelo y de firme esperanza. Por ese don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, te entonamos nuestro canto y proclamamos tu alabanza. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de su gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de su gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo. Bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Toma y come todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Gloria alabanza a ti, mi Jesús. Bendito tu presencia, Jesús. Santo eres tu, mi Señor, Jesús. Santo eres tu, mi Dios. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Toma y bebe todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria alabanza a ti, mi Jesús. Santo eres tu, mi Dios. Mi Señor, mi Salvador. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Señor, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de tu hijo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco y sus obispos auxiliares, amable. Benito, Faustino y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, de misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, nuestra Señora del Carmen, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Con el deseo de acercar nuestros corazones cada vez más a Dios, vamos a dirigirnos a nuestro Padre Celestial con las mismas palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. En el amor de Cristo, compartan un signo de paz. Cordero de Dios que limpia, Cordero de Dios que sana, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que limpia, Cordero de Dios que sana, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, Cordero de Dios que limpia, Cordero de Dios que sana, ten piedad de nosotros, y danos la paz, la paz. Mis hermanos, hermanas, aquí está Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a participar en este banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Jesús mío, creo firmemente que estás en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo tenerte dentro de mi alma, ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Como si ya se hubiese venido, te abrazo y me uno a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. 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 ¡Oh María! ¡Oh María! ¡Oh María! ¡Oh María! Acuérdate oh Virgen María que eres madre del amor y nos ama cuando amamos en el Señor Confiados en tus manos hoy venimos ante ti con un canto de alegría en el corazón ¡Oh María! ¡Oh María! ¡Oh María! ¡Oh María! ¡Oh María! ¡Oh María! Gracias Jesús, gracias Señor, gracias Dios Oremos Como partícipes de la redención eterna quienes hacemos memoria de la madre de tu hijo te pedimos Señor que nos gloriemos en la plenitud de tu gracia y sintamos el aumento continuo de la salvación por Jesucristo nuestro Señor Amén Agradecemos al reverendo Robert Valentín Alcántara y al diácono Rafael Martínez al Ministerio de Música a los proclamadores y al equipo de Televida que trabajan en esta celebración y a todos ustedes gracias por la sintonía nos preparamos para la bendición final Agradecer de forma particular pues a los lectores tanto la que hizo la primera lectura y el salmo y la monitora que son allá en la parroca San Felipe Apóstol y han querido venir a acompañarme allá donde estoy ahora como administrador parroquial de modo que son parte del equipo de liturgia equipo de lectores de allá de la parroca San Felipe y bueno así como ellos después otros irán viniendo para que nos vayamos conociendo vienen a acompañar a su padre para que vean que él no está solo de modo que les agradezco y gracias pues al canal por esta oportunidad a nuestra Madrecita Santísima que sigue intercediendo por nosotros y de forma especial por todos nuestros enfermos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Nuestra Señora del Carmen Nuestra Señora de la Alta Gracia el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes sobre sus familias y les acompañe siempre Amén con alegría y gozo pueden ir en paz demos gracias a Dios María María tú que velas junto a mí y ves el fuego de mi inquietud María madre enséñame a vivir con ritmo alegre de juventud ven Señora nuestra soledad ven a nuestro corazón a tantas esperanzas que se han muerto a nuestro caminar sin ilusión ven y da a a a a a